El Ejército, en Nicaragua, en el marco de las acciones frente al huracán Eta, realizó evacuación de pobladores en riesgo, siendo un ejemplo vivo de la solidaridad y entrega hacia el pueblo. La situación vivida en la comunidad de Guababar, ubicada al sur de la ciudad de Bilgui, en la costa Caribe Norte, donde fueron evacuados 493 personas. Sin embargo, 183 pobladores por voluntad propia decidieron permanecer en la comunidad, entre ellos 20 niños, 25 mujeres, 12 adultos mayores y 126 hombres. Por lo que efectivos militares de la Fuerza Naval y el destacamento militar norte, ubicados en esta comunidad, se quedaron junto a los pobladores y realizaron todos los esfuerzos para el resguardo y protección de los mismos, siendo evacuados en su totalidad ante los daños causados por el huracán Eta, a centros de albergues ubicados en Bilgui. Pasamos muy fuerte, muy duro. Tuvimos que ir a sacar gente allá, a la profundidad. Había gente con el agua aquí. Unas niñas. Yo miré a una muchacha con una niña tiernita. Y tuvimos que traer un termo, viñada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tuvimos que traer. Guabar fue un lugar muy afectado. Cuántas veces ocurra esto, ahí vamos a estar siempre. El ejército de Nicaragua, la Fuerza Naval, ahí vamos a estar. Fuerza Naval, Fuerza Terrestre, ahí vamos a estar con ustedes siempre. Nosotros salimos de ahí, del pueblo. También somos ciudadanos. Independientemente de la raza, somos ciudadanos. Somos el pueblo mismo uniformado, trabajando su propio beneficio. Los pobladores evacuados como un gesto de agradecimiento ante el acto de solidaridad demostrada por los miembros de la Fuerza Naval y el destacamento militar norte del ejército de Nicaragua, solicitaron reunirse con ellos para agradecerles personalmente. El ejército de Nicaragua, 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 estamos felicitando por la labor que el ejército y el naval lo que hizo ahí esta noche donde la embestida del huracán nosotros yo personalmente estuve ahí junto con ellos lo que el sargento lo que hacía él yo personalmente que soy de ahí no lo haría pero la voluntad de él estamos muy agradecido el pueblo de guagua a ustedes al ejército y de la fuerza naval muchas gracias que decimos todo en nombre de nuestra comunidad guagua para allá no